La rica y sus famosos Había aquí una oportunidad de arreglar las cosas y sí vi en tu parte la intención de hacerlo pero también que tienes tus ideas bien definidas de lo que sucedió ¿Sabes qué? Yo traté y ahorita que estamos aquí tú y yo solas y ya se lo dije a Victoria cuando a mí me enseñaron ese video de Las Vegas yo estuve en contra de todo eso se me hizo una falta de respeto de Mitz de las güeras como le dicen hacer eso del anillo yo sí pensé que yo tenía un deber como amiga decir lo que estaba pasando y no por comprobar que es un anillo que vale nada eso no me interesa ¿Pero lo hiciste? Lo hice, yo quería hablar a ella en privado en privado decirle, mira Victoria, aquí está tu anillo no se pudo arreglar porque es falso al arreglarlo se va a deshacer que esté ya consciente que ese hombre le mintió no se trata de que el anillo tiene un valor de mil o cuarenta pesos sino el hecho de que el hombre que supuestamente la ama le hecho mentiras es todo hay a ella si quiere casarse con él pero no crees mi amor que ya esto es de mi cosecha que como a ti bueno, te casaste con un hombre muchos años mayor que tú y hay una fortuna de por medio que en este momento está en disputa son las cosas que a ti te interesan y que a lo mejor hay otras personas que no les importa eso estás mal yo no me casé con un hombre super millonario es lo que ellas no entienden yo conocí a un hombre super millonario que lo perdió todo cuando yo me casé que cuando yo me casé con él te casaste con él él era millonario cuando lo conocí él era millonario y luego te casas con él yo me casé con un hombre que lo perdió todo que yo le compré un coche a ese hombre porque ese hombre me enseñó a ser una mujer de negocios cuando yo lo vuelvo a ver a ese hombre ya le he perdido todo ah, entonces te casaste digo, ese es un punto importante que no sabemos yo las dejo a todas que me critiquen que se casó por dinero que por un viejito que es una amargada porque no tiene hombre tengo mejores partidos que todas juntas todas yo me doy el lujo de decir ese no, ese no yo estuve en una situación donde tu marido donde tiempo antes de casarme diría días antes de casarme una supuestamente amiga me dijo no te cases porque él es un mujeriego y se quiso pasar de listo conmigo de allí nació mi necesidad de decir la victoria te está engañando allá tú si te quieres casar con él no importa si el valor si el anillo vale o no vale eso no, eso no importa ahora, antes de entrar a Eduardo tú dices que pues que tienes varios pretendientes obviamente queremos verlos ¿por qué? porque tu vida en este momento está firmada en un reality ¿qué pasó primeramente con este Eduardo? mira, Eduardo fue un señor que sí empezó a pretenderme y se hizo una amistad bonita que yo realmente le vi interés conmigo, para conmigo no te puedo decir que no, a mí no me interesó Eduardo ellas te van a decir lo contrario que soy una ardida porque me lo quitó otra no, para nada no fue un hombre que entró o penetró a mi corazón que quizá lo pudo haber hecho ni penetró otras cosas la verdad no, no mi muffin no lo tocó eso te lo puedo asegurar Dios mío, ya me dio calor Dios mío es muffin trademark porque esa palabra ya yo le puse así es que ya es no lo hace nunca ok pero no, ese no penetró y bueno, ¿cómo sentiste tú que en la vida digamos fuera de cámara lo conoces, hay un interés y de repente te juega en el momento que tú estabas pensando en darle una oportunidad y que estabas entusiasmada te juega una traición con una de tus amigas mira sí empezó a entusiasmarme con sus detallitos para mí lo difícil de todo esto no es tanto que Eduardo se fue por el lado de Andrea sino fue una amiga que violó el código internacional de una mujer todas sabían que ese hombre me pretendía no importa si yo lo aceptaba o no todas lo sabían era para que Andrea hubiera respetado eso, ¿no? tanto hombre, por favor ¿qué tan necesitaba estar? cuando descubres que los encuentras en el restaurante a los dos cenando y les avientas el pastel ¿qué pasaba por ti? porque por lo general te hemos visto dentro de Rica Famosa Latina que no eres una persona violenta digo, si respondes cuando, por ejemplo Sisi te cacheteó le metiste una buena cachetada y todos nos sorprendimos ay, tan seriecita que se ve pero ¿qué fue lo que te llevó a hacer eso? sentí como en ese momento te puedo decir que vinieron muchas emociones de lo que yo pasó con mi marido entonces lo que nunca le hice a mi marido jamás lo cacheteé por tanta puta curación que pasó con mi vida jamás traten mal a una de sus queridas simplemente ya le toca a tu uno a otro le toca el turno a otra por favor salvese si no lo quiere el 100% mejor vayase que entre otros se lo lleve, ¿verdad? pero en ese momento como que a él vi al marido todo lo que no sufrió el marido lo tuvo que sufrir ese guanabí y fue realmente eso porque tú ya desde la temporada 3 venías tuviste una provocación directa de Andrea te estrujó dentro de la reunión ¿te acuerdas? sí este realmente fue el enano guanabí como le han puesto o fueron tus recuerdos de tu pasado o el pije que ya traías con Andrea no, eso tendría servido Andrea ya habíamos arreglado la situación es vergüenza es tristeza es muchos sentimientos en el Club de Apolo vimos que Andrea te invita a darte un baño muy peculiar te tira el jugo por la cabeza mira esta terraza mira lo que haces es bellísima que disfruten su evento oh my god arpía mucha vieja desgraciada no ¿qué sientes ahí mi amor? vergüenza vergüenza por el lugar olvídate estoy en un lugar precioso gente elegante gente de prestigio conozco mucha gente y llega esta mujer que realmente no tiene educación y echarme algo en fin de todo sí vergüenza ¿qué crees de de Andrea? yo creo que Andrea es una mujer muy sola muy manipulada que trae que trae muchos conflictos de muy atrás a ver Luzelva tú durante la temporada número 3 trajiste a colación junto con las señoras tú les dijiste que había una revista donde se le había acusado a Andrea de ser esquizofrénica inclusive en esta cuarta temporada después de lo de Sedona lo volviste a traer a la mesa ¿por qué? yo no fui quien sacó eso ahora sí yo fui quien enseñó a las chicas una revista donde dice que ella efectivamente sufre de esa enfermedad ¿tú realmente crees que ella tiene esa enfermedad? es que ahora ya no es me lo contaron ahora es ya lo vi yo lo vi yo veía cuando cuando en Sedona se nos fue se nos fue y dije oye la chamana me cambió a Andrea mejor me voy porque va a cambiar a mí también pero fue a tu punto de vista un ataque de esquizofrenia un periodo de esquizofrenia sería más bien el término o fue como también se estuvo manejando que un diablo un chamuco le entró yo no entiendo de estas cosas ni entiendo de los chamucos y me quiero saber y ni entiendo de esa enfermedad lo que sí sé es que se vio una mujer muy distinta a la Andrea que yo conozco de eso de que la mirada era penetrante quieres ir a descansar al cuarto dijo algo la chamana que te afectó en algo tú no estabas así algo raro raro yo tengo un video donde ella se te queda viendo como sigues tú algo bien raro no sé si es una sobredosis de Tylenol o le faltó tomarse una pastilla no te puedo decir que es pero que tiene algo tiene algo tú que piensas te hiciste amiga de Sisi cuando tuvieron un conflicto incluso hasta salieron cacheteadas ahí también Sisi se hizo amiga de Sandra ¿no crees que Sisi las manipula tanto a Sandra y a ti para que peleen sus batallas? te puedo asegurar que a mí no lo he y se ha comprobado que todas las batallas todas las peleas que ha tenido Sandra se puede decir que han sido un poco por Sisi porque Sandra defiende a su amiga Sandra mete las manos por su amiga y la amiga nunca ha metido las manos a defender a Sandra ¿qué opinas que Sisi siempre en los medios y también en Rica Famosa Latina se la pasa diciendo que ella no es violenta pero aquí te voy a poner estas escenas aquí estamos viendo como precisamente en el ensayo dicen ¿por qué son violentas? ¡Violentas! ¡Son todas unas violentas! y la vemos ahí agarrando una silla y aventándola también la vemos en esta escena cuando claramente se ve que llega y cachetea Mayeli Rivera ¿tú qué piensas? ella maneja una técnica yo no soy esto pero hace lo contrario ¿para ti ella es violenta sí o no? y aquí acabas de ver las escenas mira yo creo que son reacciones de acciones creo que las dos Mayeli y Sisi se excedieron en palabras se dijeron palabras horribles pero es violenta o no es violenta acabas de ver las escenas y ya conoce sus declaraciones en tanto en Rica famosa latina como en medios de comunicación entonces tengo que ponernos a todas las traumadas en el en el club de las violentas porque todas hemos tenido esos momentos eres muy ecuánime así con esa ecuanimidad con la que me estás hablando ¿no crees Luzelva que en esta temporada cuatro has sido maltratada e humillada por cada una de las señoras? Luzelva